hola muy buenas tardes amigos pues aquí miren siguiendo el siguiente vídeo pues espero como les digo los anteriores les haya gustado un poco pues no hubo mucha mucha digamos alegría así dinámica como uno solo pues como que le cuesta más pero espero que no se pierdan los vídeos decirles que ahorita estamos aquí un receso ya porque ya los tamales que los pecan al fuego ya estamos aquí cuidando el niño pues como una tarde pues holgas en el oficio no mañana como no va a la escuela pues en la mañana se lo quiso y por eso en la tarde a mí mientras aranjaro no está malito para disfrutarlo hoy para una tarde así que decirles de que aquí estamos bueno aquí está mamando el niño pues y aquí mostrándolo nuevamente porque para que vean cómo va el crecimiento de él pues ahorita pues un poco poquito malo de la gripe porque ahorita si este como que le cuesta mamar porque pasa un poco en tapeado y le arde la gargantía quizás porque de repente está mamando suelta el pecho y le dice pone a llorar simplemente que este la garganta le arde porque cuando no tiene gripe fue lo primero que molesta verdad pero primeramente dios morita no puede no puedo darle ningún medicamento solamente que me lo tome yo para que a él le bajen la leche pero primero dios voy a pasar consulta para ver qué es lo que yo puedo tomar para que le bajen a él en la lechita si así es pues ahorita pero el niño ya va para la bonchito ya no es igual que la llenida de ronca y los tamales cuánto tiempo se le da pues el horario que se le da que es el cocimiento son dos horas porque el animal es viejo pero si es pichón hora y media una hora depende porque a veces hay quienes no les gusta la carne muy recocida les gusta que les quede un poco durita porque por si lo recalienta por el siguiente día no se deshace la carne si así es pues por ahí me habían dicho de que ahora va a haber una misa así ahora va a haber misa en iglesia aquí donde nosotros nos reunimos en la iglesia pues allí pienso a ir porque pues ahora quiero ir a presentar al niño nosotros acá los católicos pues tenemos esa tradición o así si esa costumbre puede presentar a los niños presenta que el padre los presente entonces si primero dios pues muy pronto lo voy a bautizar porque como que este bueno nosotros acostumbramos que los niños se bautizan tiernos por cualquier cosa verdad porque uno no sabe si dios se los va a regalar por mucho tiempo y ya siendo bautizados pues ellos ya están ya son un angelito de dios si así es entonces pues primeramente dios al rato lo bautice a ver cuántos allí se anotan para ser los padres y algún bueno yo creo que ya le salieron unos cuantos bueno si hay dos hay dos una pareja y un señor que buena edad y medio aburrimeando porque como no pueden ir a salvador no de acá pero no pues digamos que primero dios pronto lo vamos a bautizar porque prefiero mejor que esté bautizado pues por el día de ahora solo se lo voy a llevar el padre para que lo presente si así es pues eso es muy importante si porque así como ellos que ahorita pues un poquito un poquito se enferman y todo eso ahorita está tierno y ya tiene eso de la gripe no le cuesta mamar porque cuesta respirar pero si ya está bien gordita ya imagino entre unos dos meses como no va a pesar entonces si voy a tener que cargar a alguien porque me ayude para que van desviñando no pues allá de los amigos pues como les dije espero no aburrirlos con los videos porque como ahorita no puedo salir de la casa todavía estoy en dieta no puedo ni ir a treleña ni irme para arriba a pescar no porque ahí les voy a enseñar a los amigos pues como hacemos las sequias acá nosotros así que ahorita por el momento no puedo salir de la casa a grabar porque por el niño y porque yo todavía apenas voy a la mitad de la dieta si los amigos se preguntan que por qué no estaba yo en los videos donde mi mami estaba haciendo las tamales pues porque andaba haciendo un mandado así es por lo menos hoy no estudió Olga pues ella hizo el oficio en la mañana ya de la tarde como les digo pues a mi los niños tenían ganas de comer tamales pues entonces de repente pues agarramos al animal y quise compartir ahí los videos con ustedes para que vean como aquí hacemos las cosas verdad si así es así que ya pues ya muy poquito poco les faltan los tamales ya para estar porque los disfrutamos van a estar buenísimos les aseguro que si fueran para vender en un ratito los vendiera todos porque cuando son las fiestas patronales acá en diciembre mi abuela se encarga de hacer los tamales y pues tarda más en hacerlos que en venderlos pero esos días se hacen 300 tamales y se venden como que porque a veces hasta llaman para encargar los tamales encargan hasta lo de los menudos que eso lo acostumbrábamos antes comernos nosotros porque es lo que nos queda ajá que piden 7 dólares que es 5 dólares ahora que cada quien quiere uno de uno menudo que otro otro menudo pues entonces bonito porque se venden las cosas rápido acá y depende de quien las haga también si eso sí porque acá mi mamá pues ella no es no es porque sea mi mamá y les quiero decir sino que ella ella bueno ha sido buena cocinera a ella los tamales le quedan riquísimos hace panes rellenos lo mismo quizás usted a ella salió porque la verdad la comida esto pues le queda muy bueno a usted también varias personas que han comido porque usted trabajaba allá abajo en de la niña mila y hacían comida pues varios me decían de que usted preparaba una comida bien buena que después como que usted se fue y llegó otra pues no era igual pues sí porque como uno aprende lo poquito que los padres me enseñan pues y además si se va uno para un comedor o un restaurante y uno no puede pues ahí es bonito que a veces hay patronas muy buenas de que le dicen bueno si usted no puede esto solo dígame que yo con mucho gusto lo enseño si así es pues como ustedes de que trabajaba en san salvador pues también mi papá se dedicaba a ventas de así en una tienda y usted se buscaba trabajo en comedores yo siempre a pesar de que pues a pesar de que este papá de ustedes trabajaba pues este yo siempre siempre trabajaba por mi cuenta nunca he sido o sea como quien dice que usted está esperanzada de que mi papá siempre le llegara con el dinero pues la verdad no yo siempre me gusta trabajar no me gusta ser huevona pues la verdad eso es bueno pues como desde eso se trae desde antes pues como estábamos con mi abuelo ahí él crió pues les enseñó a trabajar a todos los hijos de él igual que mi abuela les ha enseñado a toditos a ustedes a trabajar por su propia cuenta así es pues como ya ya conocen la maíz digamos casi la mi vida pues ahí los amigos como se las hemos comentado pues decirles de que pues con mucho orgullo decimos que somos madres solteras pero con la frente en alto porque bueno hay quienes dicen va no salió embarazada a ver cómo mantener ese bebé o va a tener atendido que otros no lo mantengan y no equivocadamente porque uno lucha lucha para acá sus hijos adelante humildemente pero lo saca adelante pues y gracias a dios pues que tenemos este trabajo gracias al dueño del canal que nos ha dado la oportunidad de estar acá y nuevamente gracias a los amigos también de que nos echan la mano para no es necesario que uno les como decimos nosotros al estilo salvadoreño para que uno les pida sino que ellos les nace aquellas personas de que dicen no si usted es mi familia pues nosotros orgullosos lo sentimos de ser familia de ellos también a pesar que no nos conozcan así que pues aquí estamos sí así es pues la verdad esas personas a pesar de que no nos conocen nos ha agarrado mucho cariño pues la niña chela ella dice que me quiere como su hermana y este mi abuelo jorge pues él también dice que me quiere muchísimo y dice que yo soy la este una integrante más de su familia me manda me manda fotos de todos me dice aquí está tu hermanita que está tu tío y así pues la verdad me alegra que tengan una confianza muy grande con conmigo pues si como en el vídeo anterior les dije pues yo les agradezco mucho porque pues no bueno tuviste un consejo de padre de un abuelo así y hasta ahora pues a esta edad pues están saliendo familia pues yo les agradezco mucho a ellos por la confianza y por quererte mucho por los consejos consejos nunca llegan tarde no pues la verdad mi papá si tal vez me dio un consejo pero cuando estaba más pequeña ya hoy de grandes cuando más lo necesito porque hoy de grande es pues hay muchas cosas de las cuales unos hasta de los por los consejos se puede evitar así es pues así que saludito a todas aquellas personas que también a mí me aconsejan bueno y gracias a todos los que me felicitaron por por mi bebé porque les agradezco mucho que no me juzgaron sino que lo que hacen es apoyarme con palabras con consejos ahí felicitándome así que muchísimas gracias a todos sí pues así es porque como dije la vez pasada pues los hijos no son no son errores sino que son una bendición de dios y yo soy la mujer más feliz aquí con este michelón sí porque la verdad después los hijos le ayudan bastante a a usted porque yo no ya les vacío ya a uno pero les ayudan bastante así es pues como dicen pues uno cosecha lo que lo que siembra verdad así es y aquí tengo yo a mi prima ahí bien distraída ella ella es la que la andaba grabando a mi mamá en la mañana y a mí y así es pues ya va siendo hora de que se vaya que va a hacer la misa y esperando a los amigos que les haya gustado como bañe a mi hermanito allí no pues sí no pues qué bueno que ya dicen dicen algunos porque no es cargo el tuyo no sino no es que yo te recargue las cosas sino que es tu voluntad y este y una parte bonita es acostumbrada porque no 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 sabemos si toda la vida va a ser un futuro estar en el canal verdad no por eso y vamos a ir aprendiendo cosas y vamos a ir a ver los tamales para ver si y aquí tenemos los tamales que pueden escuchar que se puede ver que ya están hirviendo pues ya casi van a estar y y pues después con un rico cafecito nos vamos a echar un gran una plata de esos ricos tamales así mérito y como se sintió usted cuando pues se enteró de que estaba embarazada que ya estaba en su pancita pues diciéndolo así ajá pues porque yo o sea usted dice que salió a temprana edad embarazada de mi papá pues imagino que ha de haber sido un poco difícil para usted pues la verdad estábamos hipotes pero como les dije pues la verdad los dos hemos sido trabajadores no le teníamos miedo al trabajo en el campo nosotros mismos hacíamos la milpan las rosábamos como dicen pues todo lo hacíamos nosotros no pagábamos a nadie pues la verdad de mentir los dos sentíamos contentos a pesar que éramos hipotes un poco ignorantes pero no no pensaban ustedes como le vamos a hacer con otro niño más es otra boca más no pues no la verdad no nosotros contentos a pesar que éramos hipotes pues no nos renegamos de la vida porque estábamos recién acompañados dice mi abuelo que yo les hice pegar carreras cuando nací dice si fue en este mes este mes de mayo un tiempo de lluvia porque entonces estaban caen unas tormentas pero súper feas y eso por eso naciste en la casa porque no pudimos hallar carros porque y en ese tiempo parece que no había hospitales o si habían si hospitales se habían pero aquí atendían las matronas siempre ya ya imagino que eso debe ser un poco arriesgado porque si tienen mal puesto el niño este y como si imagínense si habían hospitales pero quedaban lejos y tal vez por por eso de que tenía eran de escasos recursos este no podían llevarlos y y no se podían hacer las cesáreas como se hacen ahora si antes antes había menos pero dicen que había señoras que si estaban sentados o así los componían es una matrona porque si me iba contando una tía mía de que la niña la tenía sentada parece y le dijeron que la llevara para que se la arreglaran si es de esa mamatrona de esa ya poco hay ya ahora si ahora la mayoría solo para el hospital se van pero porque antes habían menos menos complicaciones los niños nacían más sanos porque uno tenía como que más cuidado el cambio era muy diferente como ahora ahora muchas pastillas muchas cosas así pues entonces por eso es mejor tenerlos en hospital porque si hay algún problema con los niños ligerito los atienden en cambio aquí en las casas con una matrona este si un niño pues nace enfermito pues quien sabe sobreviva porque no es igual no hay oxígeno no hay inyecciones que algo que les puedan atender ligerito a los niños así es bueno esperando a los amigos que les haya gustado este vídeo y saber un poquito más de nuestras vidas ahí deseándole bendiciones a cada uno de ellos saluditos a todos muy especiales y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo adiós